hola a todos como están y si vamos a estar revisando un ciclo y a Jane espero que lo pronuncie bien el tema se llama por mi inseguridad así que comencemos con este vídeo estoy bebiendo ahogando el recuerdo de tanto quererte me echo de menos el mundo no sobra si no nos tenemos con la incertidumbre de a ver si volvemos extraño tus besos, extraño el silencio, los bonitos momentos que tienen un precio y yo sin un peso, bajando al desamor con exceso, sacándome el vudú de los huesos bueno al parecer es un tema de desamor ya que hemos escuchado el anterior tema que era un poco triste y ahora este también ciclo vamos, arriba por favor y como nos mirábamos a hablar, vamos sin hablar sin tener que pronunciar algo tan inmenso como el cielo o como el mar no pensé que se iba a acabar pero como vino se va pero como vino se va se va porque temí perder temí perderla y por mi inseguridad y mi inseguridad hizo que se fuera es que es realmente totalmente cierto ¿no? muchas veces nos pasa eso que tememos que esa persona se vaya o ya sea porque tenemos celo porque tenemos inseguridades del pasado ¿no? que hacen que uno piense esas cosas y a lo largo o a la corta esas cosas terminan sucediendo porque uno terminó pensando eso que ay como lo puedo explicar chicos estamos tan enfocados en pensar en eso ¿no? uy me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar me va a engañar hasta que realmente de uno tanto creerlo pasa yo pienso que esa vida esa persona a ver puede llegar a completarte pero si esa persona se va no pasa nada la vida continúa y si querés llorar llora pero hasta un límite que no te dure por siempre porque realmente sé lo que les digo chicos y mi inseguridad hizo que se fuera ahora sin ti siento que nada me llena que nada me llena no creo en la persona, no sé ni lo que somos el colegio no me enseñó como afrontar el miedo a golpes de la vida tengo el corazón de plomo hicimos el amor y no sé dónde lo dejamos me dicen que la vida estaba escrita pero yo estaba a desacuerdo en este último tomo avísame por si acaso me necesitas como sigo adelante sin llevarte de las manos no merece una vida entera esperarte aunque intente llamarte ya no sirve de nada he vuelto mil veces al sitio donde iba a buscarte y me encontré con todo pero tú ya no estabas solo que me ha dado de nuevo por recordarte me ha calmado mis edad y mis ganas de verte aunque mi mente no pare verte en todas partes por si acaso te estaré esperando donde siempre tú deja de dolerme wow una voz increíble la de Diego Eliane espero que se pronuncie así por favor y realmente siempre te viene como ese recuerdo de los momentos lindos que viviste junto a esa persona ya sé que pienses y pienses todo el tiempo en aquella persona pero yo creo que realmente a ver hay veces que recordamos y nos generan dolor y ahí es cuando uno realmente no soltó a esa persona porque si realmente soltaste a esa persona recordarla no te va a doler continuamos yo que siempre llego tarde 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 Como ciclo Creo que lo he dicho todo No tengamos tantas inseguridades Por lo que nos pasa Sé que es difícil Pero no pensemos que todas las personas Tienen que ser así Nada más por decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete!